Esta es información útil para tener en cuenta. El estrés afecta diferente a hombres y mujeres. Las mujeres son más propensas que los hombres a presentar altos niveles de estrés y sufren efectos físicos y emocionales como dolor de cabeza, náuseas, retrasos o exceso de dolor durante la menstruación, llanto súbito, insomnio y comen en exceso. Los hombres tienden a volverse violentos, se vuelven más competitivos y reprimen emociones hasta sufrir crisis que pueden desembocar en el suicidio. Las siguientes son formas comprobadas para lidiar con el estrés. Establece prioridades. Si defines qué es realmente importante, no te sentirás abrumado. Mantente en contacto con personas que pueden brindarte apoyo emocional, como la familia, amigos y organizaciones religiosas. Tómate tiempo para hacer actividades relajantes, como leer o ir a un museo. Haz ejercicio con regularidad. Evita pensar obsesivamente en los problemas. Lleva un diario. Duerme lo necesario. Y si has empezado a consumir drogas o alcohol para sobrellevar el estrés, pide ayuda profesional. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.